Entre las efemérides, un día como hoy nace Neil Armstrong. Cumpliría hoy 84 años de edad, pero falleció en agosto de 2012. Es un ser que, pues, su labor no consistió en premios, en honores, sino que fue el primer ser humano en pisar la luna. Y él era muy discreto al respecto, no vivía mucho como vos, Aldrin, que sale cada vez que lo invitan, va, y sale en este disco. Este no, este era muy discreto, muy reservado. El más evasivo de la tripulación del Apolo 11, aunque seguía dando conferencias sobre el futuro de los vuelos espaciales. Vivía en su casa de campo ubicada en Ohio. Neil Armstrong nació el 5 de agosto de 1930. Desarrolló gran interés en volar a la edad muy temprana, cuando su padre lo llevó a carreras nacionales aéreas. Después, se remarcó a los 6 años, cuando realizó su primer vuelo en un aeroplano. A la edad de 15 empezó a tomar lecciones de vuelo en un aeropuerto. Y así fue, poco a poco, como llegó a la misión del Apolo 11, el 21 de julio de 1969. Y con aquella famosa frase. Un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la humanidad. Ándale, pero muy solemne, ¿no? Sí. Es la prueba de cómo solo los primeros lugares tienen éxito. Todos los demás no les dieron las medallas que le dieron a este hombre. De los demás ni se acuerdan. Nunca lograron la popularidad que logró este. Y ya era un piloto muy experimentado cuando voló. Pero todos coinciden en que era un hombre muy frío. Podía estar pasando. Varias veces dijeron, ya se nos murió. Cuando estuvieron ensayando para el vuelo lunar, por lo menos tres veces antes dijeron, ya se murió. Y el hombre siempre contestaba con una calma, ya todo está bien. Hay hasta el discurso que tiene el presidente que tenía listo por si se morían en el intento. Y lo puede uno leer. Y estuvieron a punto de sacarlo. Porque no encontraban lugar donde aterrizar había muchas rocas. Se pasaron. Y se pasaron, le quedaban 30 segundos de combustible. Y cuando al fin haya un lugar llano. Pero él siempre en calma absoluta. Todos lo relatan como un hombre que podía estar pasando lo peor a su alrededor. Y él estaba como si nada. Cuando está. Es un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para el hombre. Es un pequeño paso para el hombre. es diferente, pero es muy hermoso aquí. Cada minuto precioso de sus dos y media horas en la superficie fue programado. Samples de roca y de suelo estaban recolvidos, fotografías tomados, experimentos instalados para encontrar partículas de la luz. Bueno, quién sabe qué. Pero era su voz, que se oía así como hueco, ¿no? Sí. Al principio. José Morales de Naucalpan, de 56 años. La frase correcta es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Tiene razón. Exactamente. Es un pequeño paso para el hombre, como dice, pero un gran salto para la humanidad. 50 años tiene Raúl Aguileta Mendoza. Escuché a Manelik diciendo que Neil Armstrong era un hombre frío. Y claro que era un hombre frío. No podría haber sido. Un hombre sin el control de sus emociones. Era un hombre muy preparado y no podía permitirse mostrar debilidades. Creo que es un comentario fuera de lugar por parte de Manelik. No, es una cualidad. Fíjense que les sorprendía a ellos. En la primera prueba que hicieron, hicieron un acoplamiento del desacoplamiento del módulo Gémini, del cohete. Y entonces los rusos no lo querían hacer porque cuando se separaban la nave empezaba a girar. Y así le pasó a este hombre. Empezó a dar giros de 360 grados. Creo que uno por segundo, no sé cuántos. Rapidísimo. O sea, la NASA dijo cuando vio que pasó eso, lo primero que dijeron es, ya se murió. Porque lo primero que hacen es perder el conocimiento y no pueden reaccionar. Bueno, pues este accionó los cohetes y les dijo, ya todo está bien. Se quedaron todos espantados de la tranquilidad con la que les contestaba. No solo fue esa vez, voló el X-15, el X... Un avión supersónico. Un avión 4. Lo soltaron y no prendió. Y no prendió. Y no prendió. Qué horror. Cuando arrancó dijo, empezamos. Con una tranquilidad siempre, que era impresionante, era pasmosa. Y todos los demás no eran así. No eran expansivos. Y gritaban. Y funcionaban igual. Bien. Cuando falló el módulo, se quitó el reloj, lo puso en el tablero y siguió haciendo sus cálculos. Con una tranquilidad absoluta. Ahí les va otra parte de su biografía. Armstrong obtuvo una plaza de astronauta en 1962. Era uno de los nueve para ser elegidos. Se mudó cerca del Centro de Vuelos Espaciales de Houston. Ahí fue sometido a cuatro años de duro entrenamiento para lograr la meta de llevar al primer hombre a la luna antes de que finalizara la década, como se había comprometido el presidente John F. Kennedy en 1961. Voló en 66, 1966, su primera misión espacial como comandante del Géminis 8. que terminó con un exitoso acoplamiento con otra nave que ya estaba en órbita. A pesar de que el acoplamiento fue perfecto, las dos naves empezaron a realizar un movimiento de cabeceo y giro rápidamente. Aunque Armstrong pudo desacoplar su nave y usó los retrocohetes para estabilizarse. Los astronautas tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en el Pacífico. Además, el 6 de mayo de 1968, logró sobrevivir a un accidente durante un entrenamiento, ya que el vehículo en donde experimentaban se tornó fuera de control, poco a poco después del despegue y ascenso. Pero Armstrong pudo eyectarse a escaso segundo y medio de estrellarse contra el suelo. No, si de que era, era. Vamos a ver. No, no, no. Un accidente. Gracias por ver el video.